Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Sobre qué ha venido sucediendo con la planeación, hacia dónde vamos, cómo se está articulando esa planeación. ¿Por qué muchos de esos procesos de planificación valiosísimos se quedan en el cajón o no se instrumentalizan o no se pueden implementar? Y bueno, la responsabilidad que tenemos de desarrollar y de actualizar el plan integral de desarrollo metropolitano, que hablaremos sobre él, y el plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial en una mirada que nosotros queremos sea sistémica desde lo local y que vaya ascendiendo, como lo plantea muy bien todo el equipo de los diálogos ciudadanos y del PEMOD, multicausal, multidimensional, sistémica para que comprendamos que hay una interrelación de lo urbano con lo regional, de lo urbano con lo rural y de lo territorial con lo nacional y viceversa. Y de que no son solamente los actores públicos los que tomamos decisiones sobre el territorio, somos todos los actores los que tenemos que ver con ese proceso y fundamentalmente que no perdamos la mirada del largo plazo, de hacia dónde vamos. Cuando un territorio pierde esa mirada puede llegar a cualquier parte, puede hasta ser exitoso, como decía Gilberto Echeverry, que en paz descanse, pero más por suerte que porque todos nos propongamos llegar a ese norte. Bueno, o sea que se nos viene un tema bien interesante de conversación hoy y en el que aprovechamos también para darle la bienvenida al profesor Oscar Almaro, delegado del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, desde donde también se está gestando todo este trabajo de conversación y de diseño de la metodología para poder realizar una revisión de nuestro territorio. Sí, muchas gracias. Para la Universidad Nacional de Colombia, para el Instituto de Estudios Urbanos y tanto en la sede de Bogotá como en la sede de Medellín, acompañar estos procesos de construcción de territorio, de reflexión en torno al territorio es una prioridad. Partimos del hecho de que estamos viviendo cambios territoriales y sociopolíticos muy importantes en el país. Y en ese sentido que los territorios se repiensen y estratégicamente se ordenen en relación precisamente con el futuro va a ser definitivo. Posiblemente la cuestión territorial va a ser una de las más importantes de lo que denominamos el postconflicto en Colombia. El ordenamiento de los territorios no es solamente un asunto técnico, es un asunto de construir asociaciones, de construir integración, de construir identidad en torno a los territorios. Y ese tiene que ser un esfuerzo de gobernantes, comunidades, líderes sociales y la academia quiere acompañar estos procesos. Y eso es lo que nos tiene en este trabajo conjunto con el área metropolitana del Valle de Aburrá, bajo la dirección del doctor Eugenio Prieto. Bueno, buena hora. Y ahí usted está planteando unos retos bien grandes que tenemos y en el que queremos que los televidentes se concentren y identifiquen también cómo pueden sumarle a toda esa articulación, a esa posibilidad de integrar. Le doy la bienvenida también a Luis Miguel Roldán Alzate, profesional especializado de Medellín Como Vamos, que tiene asiento en Pro Antioquia. Usted nos ayuda a traducir cómo es ese trabajo que usted está liderando. Luis Miguel, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, Liliana. Nosotros desde Medellín Como Vamos, a partir del 2015, 2014, 2015, nos dimos cuenta de que hay ciertos fenómenos que preocupan a Medellín, pero que tienen, digamos, una dirección multicausal en todos los municipios del área metropolitana y que son fenómenos efectivamente metropolitanos. A partir de ese momento decidimos hacer seguimiento, tanto en términos de indicadores como en términos institucionales, a qué es lo que está pasando en el área metropolitana. ¿Cierto? Además, Medellín Como Vamos, una de nuestras instituciones socias y además la institución que nos hospeda en sus instalaciones es Pro Antioquia. Y desde Pro Antioquia también ha habido ese interés y hemos trabajado de manera articulada Medellín Como Vamos y Pro Antioquia para fomentar esa visión regional. Nosotros, pues te comento rápidamente antes, como en materia, nosotros somos una instancia de diálogo primordialmente. Permanente además. Sí, exacto. Nosotros dialogamos con la administración pública, pero también la creación de la institución se da a partir del diálogo entre instituciones que se preocupan porque tanto el gobierno como la ciudadanía, digamos, tengan un manejo adecuado, ¿cierto? Y estén orientados siempre a la calidad de vida, que es, digamos, nuestra preocupación principal. Y además establecemos mecanismos de diálogo con la ciudadanía de manera más o menos frecuente y de manera abierta, en donde exponemos, propiciamos que se exponga la política pública en términos, en sus términos generales, con la academia, con la ciudadanía y facilitamos esos procesos de diálogo. Entonces yo creo que es una experiencia interesante para compartir en este caso. Bueno, y es clave porque de alguna manera hacerle seguimiento a la gestión pública y a ese trabajo integrado y coordinado con otros entes es importante porque son insumos fundamentales para conversar. Y en el sur también se está haciendo y nos acompaña Mariluz Ramírez, coordinadora también de ese cómo vamos en el sur y cómo estamos, cómo estamos en esta visión de la conversación y de revisar cómo están los municipios del sur del Valle de Aburrá. Bueno, muy buenas noches. Pues efectivamente nosotros somos el programa Aburrá Sur Cómo Vamos, extendemos esa mirada que hace Medellín Cómo Vamos a los municipios del sur del Valle de Aburrá y uno de los objetivos fundamentales en nuestro ejercicio de control social tiene que ver con promover una ciudadanía mucho más informada, participativa, crítica. Entonces espacios como estos, como diálogos ciudadanos, diálogos metropolitanos son sin duda clave en el ejercicio de gobernanza metropolitana. Entonces nosotros allí somos un ejercicio, apenas llevamos cuatro años, estamos empezando eso, hacerle seguimiento, a identificar, a dialogar con las personas y a las administraciones públicas para también entonces llevar al cumplimiento, digamos, de ese objetivo ciudadano que también tenemos todos los programas Cómo Vamos en el país. Muy bien, muchas gracias. Y quien nos va a orientar mucho esta conversación, el doctor Sergio Bustamante, es el, bueno, es experto y es consultor en desarrollo territorial y planeación estratégica. Y en este trabajo que se está haciendo con la Universidad Nacional para el Área Metropolitana, Sergio, ese tema de la conversación va a ser importante y usted tiene toda la mirada de lo que son los diálogos con la ciudadanía. ¿Qué es el diálogo ciudadano? Bueno, es un mecanismo que busca aumentar la asociatividad público-privada en torno a los propósitos del desarrollo de un territorio. También busca, digamos, construir acuerdos entre los actores del territorio respecto de los grandes problemas que se generan y las posibilidades de resolverlos. Se dice que también un procedimiento de esta naturaleza puede contribuir a elevar la gobernanza territorial en el área metropolitana. ¿Y eso qué es? ¿Aumentar la gobernanza? Es buscar que los actores públicos y privados interactúen en torno a los propósitos del desarrollo y encuentren salidas o soluciones conjuntas a los grandes problemas y a las grandes oportunidades que se generan en el proceso de desarrollo territorial. Bueno, yo le voy a estar preguntando mucho y haciendo una traducción simultánea, porque yo soy la representante aquí de los televidentes. Y entonces voy a preguntarles para que esta motivación de conversar, de dialogar, lo que Sergio acaba de señalar, sea muy importante para el televidente y por eso les propongo que veamos esta reflexión que nos comparte el director de la Fundación Futuro para la Niñez, Mauricio Cadavid Restrepo. Mi nombre es Mauricio Cadavid Restrepo, soy el director ejecutivo de la Corporación Futuro para la Niñez. Mi experiencia ha radicado fundamentalmente en el ejercicio de la promoción y la participación ciudadana. Nuestra corporación está dedicada a la promoción justamente de la participación ciudadana y al emprendimiento social. El valor de los encuentros ciudadanos para el diálogo en el área metropolitana son espacios supremamente importantes porque sirven para conocernos y además para reconocernos. Porque en los encuentros se puede crecer a partir de la diferencia, a partir de pensar distinto, a pesar de entender la ciudad y la región de maneras distintas. Porque con los encuentros ciudadanos la ciudadanía gana confianza entre sí y porque se empodera y se apropia de su desarrollo. Las experiencias vividas en nuestra región están muy caracterizadas por la década del 90 que marcó un hito importante en la participación de la ciudadanía, no solo de Medellín, sino también del área metropolitana, justamente a partir de la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana, lo que desató los foros comunales y los seminarios alternativos de futuro, que así se llamaron. Experiencias también como el Plan Estratégico para Medellín y su área metropolitana, que involucró gran parte de la ciudadanía. Y logros también destacables como la participación y protagonismo ganado por las organizaciones sociales de distinta naturaleza y el ejercicio pionero en nuestro país, que hoy logra incorporarse en el plan de ordenamiento territorial como lo es el mejoramiento integral de barrios. También se puede destacar la capacidad que logró obtener la ciudadanía para generar conversaciones y debates con representantes del sector público y privado. Hay muchos temas de los cuales hay que conversar y hay que abordar en estos diálogos públicos, en estas conversaciones estructuradas, por ejemplo, el tema de cultura, seguridad, medio ambiente, gobernabilidad, participación ciudadana, educación, salud, desarrollo urbano y bueno, todos los temas que preocupan comúnmente a los ciudadanos, hombres y mujeres. Estoy seguro que se puede seguir conversando, pero hay que garantizarse confianza. A la palabra hay que devolverle la fuerza que tiene para que no siga siendo esquiva ni mezquina. Bueno, Mauricio dice una cosa muy bonita, es como la palabra no se vuelva esquiva ni mezquina y sea importante para la construcción. Hay como un gran macro problema que se busca atender con este gran programa de diálogo ciudadano. Sí, lo que nosotros encontramos en toda la construcción del plan de gestión de territorios integrados que se construyó precisamente de forma participativa con los 10 municipios, sus alcaldes, los funcionarios, las organizaciones sociales, la academia, empresarios y diferentes sectores que participaron de esa construcción, es que no obstante de que en Medellín, en el Valle de la Borra y en Antioquia hay muy buen nivel de articulación e integración entre lo público y lo privado, ese nivel es superior al nivel nacional, incluso al que se dan muchas otras partes del mundo, ese nivel de articulación continúa siendo insuficiente para las necesidades que tiene el territorio de integrarse y articularse en sus procesos de planificación. ¿Alrededor de qué? De la palabra, del diálogo, de la conversación, de los acuerdos, de la posibilidad de que integremos las diferentes miradas. Ahorita vamos a ver el planteamiento que tiene el doctor Sergio Bustamante de cómo tenemos una cantidad de estudios que se han desarrollado y de investigaciones en el territorio, pero que muchas de ellas o se han quedado ocultas o se han ido apagando o no se han desarrollado o no se han implementado porque no han negrado tener consensos. Y creo que el tema del consenso, aunque es muy difícil encontrarlo en el disenso, es muy importante buscarlo, avanzar hacia él. Y es parte de lo que nosotros comprendemos entonces cuando hablamos del bajo nivel de articulación e integración entre lo público y lo privado, pero también lo social, la academia, la ciudadanía, en los diferentes niveles del Estado, nacional, regional y local, pero también entre los diferentes actores del territorio y es un poco el énfasis de estos diálogos ciudadanos. Articulación e integración son los ejes sobre los que las vamos a trabajar. Sergio, entonces estamos conversando de un programa que empieza a funcionar, de unas actividades que empiezan a funcionar en todo el Valle de Aburrá, en los 10 municipios del área metropolitana, o en qué consisten esos diálogos para que el televidente se vaya ubicando, con quiénes vamos a conversar, de qué vamos a conversar y cuándo lo vamos a hacer. Bueno, dice el PNUD que sin conversaciones públicas y privadas que tengan por objeto la sociedad no habrá aspiraciones colectivas. Los diálogos ciudadanos buscan precisamente contribuir a crear las condiciones que permitan que en nuestro medio tengamos una visión compartida de nuestros problemas y de nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces, los diálogos ciudadanos, que son el mecanismo que nosotros hemos propuesto para realizar esas conversaciones, digamos, tienen dos ingredientes. Por un lado, le hemos pedido a unos expertos reconocidos, conocedores de la problemática metropolitana y regional, que elaboren unos documentos sobre distintos aspectos del desarrollo metropolitano. Y ese es el ingrediente, digamos, fundamental de los diálogos ciudadanos, el conocimiento. O sea, recoger un conocimiento de personas que saben, que han investigado, que estudian y ese se convierte como en un punto de partida importante. Sí, no se trata de juntar a la gente a ver qué se le ocurre decir en ese momento. Bueno, y el segundo ingrediente fundamental son los actores del desarrollo metropolitano. Entonces, hemos realizado un proceso de identificación de un conjunto numerosísimo de dirigentes institucionales del sector público y privado, de la academia, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales. Los hemos filtrado con unos criterios que se pueden sintetizar básicamente en dos, que trabajen por el interés general y que además tengan una mirada metropolitana. Aquí no se trata tampoco de lo local o de lo municipal. Se trata de entender la complejidad del fenómeno de la aglomeración metropolitana. Y a esos actores los hemos convocado a que participen en estos diálogos ciudadanos. El mecanismo a través del cual se operacionalizan los diálogos son unos talleres interactivos en donde recurriendo a unos métodos y a unas técnicas ponemos en marcha la conversación social buscando como objetivo fundamental la construcción de unos acuerdos en principio de naturaleza técnica, pero que deben ser después difundidos, validados y legitimados socialmente. Hay un paréntesis ahí que me parece importante para que no se vaya a quedar en el aire. Porque él habla de dos puntos de partida. Hay otro punto de partida que son los acumulados de los estudios y de las investigaciones que se han hecho en el territorio y que vamos a tratar de construir una matriz con un eje de convergencia que me gustaría, Sergio, que lo profundizaras un poco sobre él. Bueno, estos diálogos ciudadanos, como sugiere Eugenio, no empiezan de un momento para otro. No era caro, no, y no lo inventamos. Y no solamente los expertos, pues. Hemos hecho todo un trabajo preparatorio que consistió en identificar los que ya hemos denominado ejercicios de reflexión estratégica que se han realizado en el área metropolitana y su entorno regional. Un poco de lo que hablaba Mauricio Cadavidei. Existe en nuestro medio una cierta tradición planificadora. Estamos hablando de planes estratégicos, no de planes de desarrollo. Ok. Y bueno, hemos encontrado más de una veintena de ejercicios de esta naturaleza que con diversos enfoques, alcances y énfasis se han realizado a lo largo de las tres últimas décadas. Hemos hecho una tipologización o hemos ordenado, digamos, esos planes y los hemos analizado y sintetizado. Y hemos extraído de eso unas conclusiones. Ya Eugenio en su presentación anterior anticipaba algunas. Esos planes no se ejecutan sistemáticamente, esos planes se abandonan y empezamos a formular otros nuevos. Entonces, digamos que existe una cierta tradición planificadora, pero la planificación todavía no es en nuestro medio una guía para la acción. Y no se queda todo el tiempo, sino que se van acabando según los personajes también. Y aquí me gustaría recordar una definición que me gusta mucho, que creo que es la mejor definición de la planificación que probablemente pueda uno tener. Y es que la planificación es la reflexión que precede y preside la acción. O sea, está antes de actuar. Y es el fundamento de las decisiones que tomamos. Y lamentablemente aquí tenemos un montón de propuestas que no siempre informan las decisiones de quienes tienen esa responsabilidad. Bueno, Luis Miguel, Sergio está diciendo una cosa interesante frente a pensar en metropolitano. Pensarme no como de Envigado, que soy yo, o no como de Sabaneta, o de Itagüí, o de Barbosa, o de Copacabana, sino es un ejercicio de pensar cómo vamos en esa mirada, y desde la revisión que ustedes están haciendo en Medellín, cómo vamos de vernos como ciudadanos metropolitanos. Bueno, pues en esa reflexión que hemos hecho recientemente, lo que uno puede ver es que todavía en términos de la ciudadanía nos falta mucho para llegar a ese acuerdo sobre que tenemos que ser metropolitanos. Pero lo que me gustaría resaltar a mí es que si uno mira la experiencia del área metropolitana en términos generales, si bien por allá en los ochentas, cuando había un alto nivel de centralización en el municipio de Medellín, que tenía una mucha mayor capacidad sobre la toma de decisiones, se hicieron cosas importantes, las cosas que realmente tuvieron como algún nivel mayor de perdurabilidad en el tiempo, que no solamente se fundaron en una obra de infraestructura o un equipamiento de espacio público, partieron del acuerdo. Si uno se pone a ver los planes que mencionaban ahorita en la década del 90, y posteriormente hace muy poco este pacto por la calidad del aire, donde hay un montón de organizaciones que se ponen de acuerdo y se dan cuenta no solamente o no necesariamente de cuál es el objetivo, sino de que hay que hacer algo y que hay que hacer algo colectivamente. Yo creo que en ese momento, cuando ellos se juntan, tienen efectos mucho más prometedores en el largo plazo y uno ve que efectivamente en los 90 se hicieron, se cimentaron muchas de las organizaciones sociales que ahora existen y que han perdurado en el tiempo y muchas de la forma de hacer política pública que todavía se mantiene en la región. Y por otro lado, es evidente que el pacto por la calidad del aire, a pesar de que hay unas contingencias posteriores que determinaron un aumento en la contaminación, pues sí tuvo unos efectos sensibles en la reducción. Entonces, era profesor Oscar Almaro que nos juntan con los problemas y entonces cuando no tenemos problemas visibles, sino que queremos es antes evitar, prevenir, pensarnos a 20 años a 15, que no tengamos las dificultades, es por eso que nos da un poquito más de lidia. Yo creo que lo que se está haciendo es realmente muy interesante y que el área metropolitana del Valle de Aburrá tenga este liderazgo y que se pueda mantener en el tiempo va a ser decisivo, precisamente porque se anticipa a los problemas cuando ya ellos no tienen solución. Aquí estamos tratando de pensar antes de que los problemas sean insolubles, es precisamente cuando pueden ser resueltos. Quiero llamar la atención sobre esto. Estamos, por estos días, conmemorando los 20 años de la Ley 388 y a su vez hay que tener presente que la Ley 1454 del 2011 precisamente vino a complementar la 388, planteando el problema de una ley orgánica de ordenamiento territorial. La 388 es la de desarrollo. Entonces, lo que quiero llamar la atención con esto es cómo este país, esta república, que tiene 200 años, solo 200 años después, por primera vez tiene una ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto quiere decir que el país tiene un severo retraso en entender la importancia de los territorios. Y aunque en la Constitución está muy claro que el territorio es parte del Estado y es un componente fundamental de la nacionalidad, no hemos con atención centrado nuestras preocupaciones o como ciudadanía o como gobernantes en el territorio. Y además, si tenemos en cuenta que en las últimas décadas, al hilo del famoso conflicto interno, el país cambió dramáticamente, se hizo urbano, el problema territorial es urgente. Tenemos dos ordenamientos históricos. El municipio que es una herencia del derecho castellano. Y por otro lado, tenemos los departamentos que son una herencia de la Revolución Francesa. Pero en el Interim se han desarrollado regiones, provincias, áreas metropolitanas, distritos especiales. O sea, el país tiene, y fuera de estas cuestiones, tenemos territorios étnicos, indígenas, afrodescendientes. O sea, estamos frente a una dinámica muy compleja de lo territorial. Si el área metropolitana logra liderar unas experiencias y unas concertaciones importantes, yo creo que no solamente ordena su territorio, sino que yo diría, en buena medida, lidera para el país una reflexión que es urgente, que todos estamos necesitando señales y perspectivas. Cuando estamos en eventos o nacionales o internacionales, se reconoce, doctor Prieto, que posiblemente Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, por las razones que expuso Sergio Bustamante ahora, es posiblemente el lugar del país que tiene el mayor capital simbólico en estudios, en trabajos y experiencia de concertación previa, que ahora queremos revivir con estos diálogos ciudadanos. Bueno, aquí les dejo una tarea mientras vamos a un corte y es cómo nos estamos conectando entre nosotros, en ese espacio íntimo que es mi casa, mi barrio, mi urbanización, mi municipio, para que lleguemos aquí, a qué concepción tenemos juntos del territorio en el que estamos en este momento. Ya regresamos. Soy Jorge Melguizo, vivo en Envigado hace 14 años y hago parte desde el 2012 de un colectivo de vecinos y vecinas, Ciudadanos en Vigado, colectivo que conformamos para protestar, para proponer y para actuar en asuntos de mejoramiento de la calidad de vida del barrio El Esmeraldal. Y los encuentros ciudadanos nos permiten pensarnos, nos permiten conversar, conocer los puntos de vista del otro y nos permiten ponernos en los zapatos del otro para actuar en defensa de lo colectivo y no solamente en defensa de los intereses privados. Hemos evitado una mayor densidad en estos territorios que se construyeron de una manera desordenada. Hemos logrado convertir en parques y en equipamientos comunitarios varios de esos lotes que iban a ser construidos por edificios. El Parque La Guayacana, un centro cultural aquí en el Parque La Guayacana, casas que iban a ser construidas como edificios, hoy son equipamientos comunitarios. Somos ciudadanos activos en defensa de lo público y con propuestas para que Envigado mejore su calidad de vida. El valor que yo le veo a los encuentros ciudadanos es, primero que todo, conocernos entre todos, empezar a dialogar, a ventilar todos nuestros problemas, todas nuestras diferencias y tratar de solucionarlas de común acuerdo entre todos. Desde muchos lugares estamos pensando y proponiendo cosas para esta ciudad. Con un espíritu, la ciudad tiene que ser un desafío colectivo. Así como esta ciudad y este territorio ha sido un fracaso colectivo durante muchísimas veces por exclusión, por pobreza, por inequidad y por violencia, tenemos que convertir esta ciudad, este territorio en un desafío colectivo y para eso nos sirven este tipo de grupos de amigos o de grupos de activistas o de grupos de vecinos para proponer, para opinar, para hacer. Para que un escenario de diálogo sea positivo, básicamente recomendaría que la comunidad dialogue entre sí, que empiece a ventilar sus problemáticas y a tratar de proponer soluciones, sobre todo soluciones, no enfrascarnos tanto en los problemas. Yo creo que las dinámicas de conversación, el diálogo ciudadano tiene que ser un horizonte permanente de entidades públicas y de colectivos ciudadanos en el área metropolitana. No puede ser que la ciudad no la construyamos a partir de esos diálogos. Yo creo que además lo que ha pasado en Medellín en el área metropolitana durante los últimos 30 años es producto de una construcción colectiva y no de liderazgos individuales. Esto no es responsabilidad de un alcalde o de otro. Lo que hemos hecho para bien y para mal tiene que ser un resultado colectivo. Yo creo que los temas fundamentales son el cómo trabajar hoy un tema crucial que es el del medio ambiente. Creo que hay un tema que nos obliga a un diálogo ciudadano muy fuerte y es la movilidad. Hay un tercer asunto fundamental para la construcción de diálogos ciudadanos y es la construcción de lo que llamamos gobernanza. Es decir, los espacios de participación de la comunidad en todos los asuntos públicos. Los gobernantes no pueden asumir que la participación ciudadana es una validación de sus acciones o un aplauso a sus acciones. Participar es concertar y concertar es que todos quedemos un poquitico bravos, no que alguien quede muy contento, porque concertar es ponernos de acuerdo o en desacuerdo, también se participa en desacuerdo, pero poniendo frente a frente los diferentes puntos de vista, las diferentes opciones, las diferentes opiniones. Esta es una experiencia que ha sido bien interesante en el municipio de Envigado y que ha movilizado a muchos vecinos, a muchas organizaciones y a la misma alcaldía a revisar muy bien la planificación de su territorio y los espacios que ha destinado o no para el encuentro ciudadano. Mariluz, en esa medición que ustedes vienen haciendo en el sur, aparecen expresiones como la que plantean aquí los vecinos de la Loma de la Esmeraldad. Sí, aparecen cosas como los que ellos plantean, pues es indiscutible que hay unos temas que nos afectan a todos y por ejemplo el tema de la movilidad, el tema del aire, son temas que ponen especial atención o que nos ponen a nosotros como ciudadanos también en especial atención y no sólo para mirar cómo vamos en esos indicadores, si estamos avanzando, si estamos retrocediendo, sino qué estamos haciendo efectivamente desde cualquier instancia, desde la instancia pública, desde la instancia privada, yo como ciudadano, qué realmente estoy haciendo para solucionar, para aportar a esa problemática, la disminución de ese tipo de problemáticas que nos afectan como ciudadanos metropolitanos. Si lo estamos haciendo, obviamente sería, digamos, absurdo no hacerlo, porque en los ejercicios de planificación es fundamental tener en cuenta a la participación ciudadana y nosotros como ejercicio de control social también, obviamente estamos obligados a hacerlo. Y aquí hay una pregunta, director, y es que usted lo hacía ahora en la presentación y es ¿qué territorio queremos entonces? Sí, yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos en cualquier espacio donde estemos, porque saber qué territorio queremos es considerar si el territorio es o no un ecosistema o simplemente un espacio donde se habla de producción o donde se habla de la vida individual y colectiva de quienes habitamos los territorios. Y el territorio, como lo decía Salazar, el corte, es el espacio de la casa de habitación, de la familia, o también es la cuadra, también es el barrio, es la vereda, es el corregimiento, el territorio es la ciudad, es el departamento. Y en ese contexto nosotros venimos hablando de un territorio metropolitano, donde también se pueda construir una identidad metropolitana por las problemáticas, pero también por los sueños y las esperanzas comunes de quienes habitamos este territorio. En ese orden de ideas, hablar de un territorio y no de una ciudad sostenible, da realmente la ruta. Nosotros, por ejemplo, venimos proponiendo hablar de un territorio sostenible, es hablar de un modelo que nos diga, por ejemplo, que el ordenamiento lo hagamos alrededor de las cuencas, que es parte de lo que se ha venido replanteando en todo el modelo, lo que decía... ¿Dónde están nuestras quebradas, toda el agua? Claro, el profesor Almario, ahora, si nosotros no garantizamos que esos recursos naturales y que esas fuentes son las que vamos a proteger y vamos a preservar, los territorios se hacen insostenibles con este acelerado crecimiento urbano. Entonces, son esas problemáticas las que queremos colocar sobre la mesa para que no solamente prime la planificación normativa de los planes de desarrollo, que son fundamentales, la planificación normativa de los POT o los EOT o los PBOT, que son fundamentales, y la nuestra del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, sino también la planeación estratégica, que es el diálogo no normativo de qué es lo que queremos que sea este territorio y quienes lo habitamos, cuál es el ser humano que queremos que haya en este territorio para desarrollar los diferentes relacionamientos a los que se refería el profesor Almario. Profesor, usted ahorita, cuando nos hacía toda esa rápidamente, como esa ubicación del contexto tanto jurídico como estamos funcionando, se pone uno a ver que tenemos unos tiempos distintos de planificación, los municipios tienen cuatro años, la gobernación es cuatro años, pero no coincidimos con la presidencia de la República, entonces lo que pensamos para mi municipio podrá dialogar con la gobernación, pero nos vamos en otro tiempo con los ministerios, habrá la necesidad también de ir unificando, de pensar en un sistema de planeación que nos permita ir conversando en el desarrollo, porque hay planes de desarrollo de la comuna, hay el de la vereda, hay el rural, hay el urbano, hay el cultural, hay distintas maneras de pensarnos que la dificultad que hemos tenido es cómo se conectan, porque cuando los vamos a conectar, no, cada uno va por su lado. Muy buena su reflexión, muy pertinente, porque tal como lo concebimos en el convenio desde el área y con la Universidad Nacional, estos problemas son multicausales y multiescalares, es decir, hay distintos niveles de problemas y va a haber que ir tomando decisiones también en proporción a ello, pero yo diría que, voy a poner un ejemplo extremo, todos los ciudadanos, digamos, de este planeta nos conmovimos con las noticias más recientes de Cataluña, y quiero poner ese ejemplo porque es un ejemplo doloroso y extremo para la sociedad española. Después de la dictadura franquista, los españoles asumieron un modelo de unidad territorial que combinaba centralización con autonomías, pero toda la situación de Cataluña parece apuntar a que ese modelo se ha agotado. Las cosas fracasan o son exitosas precisamente dependiendo de la capacidad que tenemos de irlas actualizando y de irlas ajustando. Yo diría que el país, todo el ambiente, no sólo de expertos, sino el ambiente territorial en las comunidades apunta a que el país necesita urgentemente una nueva ley, una nueva visión sobre el problema del territorio, que seguramente tenemos cosas que hay que cambiar, pero al tiempo ya hay cosas que están cambiando. Cuando aquí en Antioquia se están promoviendo las provincias, por ejemplo, ya eso le está diciendo que sin que haya una nueva Constitución que esté mandatando algo al respecto, ya se están haciendo cosas y se está mostrando que la integración y la asociatividad puede tener otros mecanismos, pero la ley tiene que ajustarse en un determinado momento, porque de qué tipo de entes estamos hablando, territoriales o administrativos. Y eso tiene limitaciones, obviamente, en términos presupuestales, tiene limitaciones en términos de quién es el agente o la autoridad que precisamente puede ordenar. ¿Quién es? Porque es que esto es horrible. ¿Quién entonces? Y cerraría con este comentario. Yo diría que construir un consenso en torno al territorio metropolitano va a ir de la mano de construir una identidad metropolitana que hoy no existe. En la medida en que un consenso metropolitano se construya colectivamente, también necesariamente eso va a impactar en la idea de una identidad metropolitana, que no suprime las identidades municipales, no tiene por qué suprimirlas, ni otras formas de identidad, pero plantea aquellas identidades que requieren unos consensos transversales para poder que la gobernanza y la gestión del territorio puedan ser efectivos. Luis Miguel, ¿cómo nos ves en ese reto que nos pone el profesor de construir esa identidad metropolitana? ¿Cómo está la temperatura? Pues, como te decía ahorita también, yo creo que queda mucho por hacer. Falta mucho y además el área metropolitana del Valle de Aburrá está considerablemente adelante en ese proceso en el cual nos falta mucho. El proceso de centralización del país a partir de la reforma urbana en los 80 hacia acá es un proceso que todavía está en construcción y en consolidación y que el área metropolitana ha sido parte también de ese proceso de construcción y de consolidación. Yo creo que hay dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. El primero, que no tenemos que estar de acuerdo sobre para dónde vamos, sino que tenemos que ir juntos para alguna parte. Todos discutimos juntos en cada momento la situación que queremos para nuestro futuro, pero no necesariamente eso quiere decir que esta es nuestra visión y que así nos vamos a ir hasta el infinito, porque eso es de alguna manera lo que ha hecho que muchos de estos instrumentos puedan perder vigencia. Si yo me planteo hoy alguna cosa en 2017, pero tres o cuatro años más adelante hay otras administraciones municipales, hay otros intereses que probablemente también estén de acuerdo en que hay que hacer algo, pero no eso que yo dije y ese plan no es flexible, pues probablemente… Se pierda, se guarda como lo planteaba Sergio ahora. Hay muchos que han tenido un gran espíritu, una gran emoción, han encontrado muchas personas y muchas organizaciones, pero paran. Y el otro asunto que es importante, me parece a mí, es construir desde lo construido, reconocer que tenemos 30 años de planificación metropolitana y 100 años de planificación urbana y regional que nos permitieron, entre otras cosas, tener el sistema de transporte masivo más adelantado en el país y una empresa de servicios públicos que nos ha suministrado los mejores servicios públicos del país durante todos estos años. Entonces, digamos, por un lado, saber que nos tenemos que poner de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo, valga la redundancia, y por otro lado, reconocer que hemos hecho muchas cosas y que sobre eso es que tenemos que avanzar. Bueno, ahí hay cosas claves, Sergio, en relación con cómo lograr que entonces este reto que tenemos de los diálogos ciudadanos nos permitan ir hacia allá, ir hacia esos acuerdos o desacuerdos. Bueno, tendremos que sentarnos a conversar para responder esa pregunta. Lo importante es que los elementos que se requieren para eso los identifiquemos adecuadamente y los logremos movilizar en el momento oportuno. Pero hay una cuestión aquí que es fundamental, y es que la participación en general, bien sean los procesos de planeación o en instrumentos como estos de los diálogos ciudadanos, es un asunto voluntario y uno no puede, digamos, forzar a nadie a participar. Entonces, digamos que cada que se concibe un ejercicio de esta naturaleza, al final siempre le queda a uno un balance agridulce, porque si bien es posible que logre que muchos acepten el llamado y converjan, digamos, al propósito de dialogar y conversar, siempre son notables las ausencias. Por muy lleno que esté el auditorio, uno encuentra que muchos faltaron y particularmente muchos que tienen posiciones de liderazgo y que juegan roles relevantes en la sociedad. Es fácil, digamos, desde una tribuna cualquiera hacer observaciones críticas, pero es irresponsable no responder a los llamados cuando se hacen para justamente tratar de construir una salida colectiva a las dificultades que se señalan cuando se hacen esas observaciones. Mariluz, usted nos llamaba ahora la atención frente al tema de la información y un poco lo que está diciendo Sergio también le llama la atención es cómo venga este, recoja la información, úsela y también apórtenos para poder construir juntos. Eso es muy importante en esa revisión del presente, pero también hacia dónde vamos. Claro, inclusive palabras del director, o sea, no sólo tenemos que reconocer la situación actual, cómo estamos, sino efectivamente hacia dónde vamos. Pero para mirar hacia dónde vamos tenemos que mirar esos datos, esos sistemas de información, cómo están. Hay algunos, por ejemplo, en nuestro territorio se ven grandes diferencias. Hay unos que están un poco más fortalecidos, como el caso de Medellín, y hay otros que no tanto. Entonces, ahí también el área metropolitana tiene un reto importantísimo, señor director, y es efectivamente ponerle todo el esfuerzo y toda la mano también a ese ejercicio de articulación en términos del fortalecimiento de los sistemas de información. Nosotros en el programa hemos hablado mucho de eso porque, claro, cada que presentamos, cada que hacemos análisis, que hacemos balance, encontramos que un dato sí está para un municipio, para otro no, en un año se mide, en otro año no. Entonces, para hacer, digamos, seguimiento sistemático a cómo avanza la calidad de vida, necesitamos definitivamente tener sistemas de información sólidos. Eso es clave. Y queremos compartir con ustedes la experiencia que nos va a presentar María Alejandra Villamizar Espinosa sobre la conversación más grande del mundo, un reto que se puso la presidencia de la República cuando empezamos a tocar los temas de la paz y nos cuentan los aprendizajes que ya tuvieron que pueden servir de insumo para este reto grande que propone el área metropolitana de los diálogos ciudadanos. Desde hoy todos, absolutamente todos los colombianos, estamos invitados a ser parte de la conversación más grande del mundo. La conversación más grande del mundo es un lugar de encuentro de todos los ciudadanos que quieran participar en ella. Es un programa que está diseñado para fomentar la pedagogía para la paz, la cultura de paz, pero sobre todo para generar escenarios de pensar en conjunto el futuro del país. Pero ¿cuál es esa conversación? Es la conversación que tenemos pendiente. Sobre lo que traerá la paz. Sobre nuestras expectativas. Nuestras ilusiones. Logramos sembrar la inquietud en los ciudadanos sobre la fuerza que tiene para sus propias vidas conversar, utilizar el verbo conversar, ejercer el ejercicio mismo de la conversación en sus entornos ciudadanos, cotidianos, familiares, porque creemos que eso va cambiando poco a poco hacia una cultura donde se reconozca más al otro y donde además se conozcan los argumentos que tiene el otro antes de la descalificación y de la agresión, por supuesto. ¿Y en dónde se va a dar esa gran conversación? En todas partes. En tu casa. En el colegio. En el trabajo. En el bus. En la tienda. Estamos acostumbrados a conversar a partir de posiciones para defenderlas, para ganar la conversación, para ganar el debate. Y creo que lo que nos hace falta es entender un poco que pasemos del debate confrontacional a una conversación en la que las dos partes ganen. Por eso es importante conversar. ¿Y por qué tenemos que meter nuevos temas y nuevos sentidos de significado de nuestras conversaciones? Si empezamos a conversar de futuro, vamos a creer en el futuro y vamos a ir construyéndolo juntos. Es muy fuerte el lenguaje, las palabras tienen mucho poder. Y creo que si nuestra autoestima como colombianos es que empecemos a darnos cuenta que hemos tenido una nueva oportunidad para redefinirnos, vamos a poder generar esa conversación. Y esa conversación entre muchas personas, en muchos escenarios, llevada a escenarios si se quiere afuera, van a generar también otra nueva dinámica para generar nuevas realidades. Esta gran conversación nos dará la oportunidad de hablar de lo que queremos ser en el futuro. Y empezar a construirlo. La conversación más grande del mundo. Únete ya a la conversación más grande del mundo. Soy Sergio Restrepo. He trabajado en diferentes organizaciones culturales. Fui fundador y presidente de la Corporación Otra Parte. Luego, por mucho tiempo, fui su director cultural. Tuve el honor, el gusto, el placer de dirigir el Teatro Pablo Tobón. Y en esa dirección general, escribimos un plan estratégico que fue un teatro de puertas abiertas. Un proyecto magnífico y maravilloso que tenía como gran lema la convivencia. Soy el gerente del claustro de Confama. Manteniendo todo lo bueno que tiene este espacio, convertirlo en un gran centro cultural. El encuentro es el momento donde se empieza a desarrollar un proyecto. Una idea tiene sentido cuando se comunica y se puede construir colectivamente. Indudablemente tengo que mencionar el Lunes de Ciudad, una creación de la Ciudad Verde que nació en otra parte y estuvo en el espacio del Pablo Tobón mucho tiempo. Ahora lo están haciendo los chicos del Lunes de Ciudad y la Ciudad Verde y de La Buena Nota, acá en la Plaza de la San Ignacio. No importa qué hagamos, siempre habrá alguien conversando en una plaza, en un parque, en un pasillo, en un café. Pero hacerlo colectivamente como ciudad y hacerlo con prospectiva de ciudad no es fácil, pero definitivamente cada vez se está dando más. Definitivamente tenemos que generar dinámicas y metodologías de conversación. Proyectos como Medellín en la cabeza, bajo la piel de Medellín, que son conversaciones caminadas, o proyectos como la apuesta de Medellín Digital o Medellín se toma la palabra. Son proyectos de construcción colectiva de ciudadanía. Esa construcción colectiva de ciudadanía se hace a través de la memoria, memoria presente y memoria pasada para poder atisbar, ver, alcanzar a ver la realidad futura y definitivamente creo que tiene un poder muy especial. En Medellín, obviamente, en la Bastilla, en el Versalles, en el Miami, se encontraron los diferentes actores que nos ayudaron a pensar nuestra realidad y a construirla. El café es el gran escenario. El segundo gran escenario es la calle. Es el lugar donde todos somos iguales, donde socializamos, donde nos encontramos y donde somos de una u otra manera los ciudadanos, los que habitamos. Y cuando se construye ciudadanía en el espacio público, en la calle, desde el partidito de fútbol, desde el encuentro en la esquina, desde la elevada cometa, desde la salida a caminar, desde la sentada en un parque, pero por qué no, desde el espacio de debate en la calle, es hacer no solo la conversación, sino la toma ciudadana del espacio público que genera convivencia y lo contrario a inseguridad es convivencia. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de escuchar dos experiencias bien bonitas, la conversación más grande del mundo antes del corte y luego esta que nos propone Sergio Restrepo, que es la suma de muchas instituciones que se lanzaron a Liderar Lunes de Ciudad y nos plantea varios espacios de conversación. Sergio, los diálogos ciudadanos van a recuperar todas estas iniciativas o por lo menos esos aprendizajes que nos han dado los liderazgos comunitarios de grupos culturales y artísticos que en el área metropolitana en distintos municipios se han planteado el reto de dialogar y de conversar. Pues en un primer momento no, pero esa es, digamos, la segunda fase prevista para este ejercicio. Por ahora lo que vamos a recuperar y a utilizar para, como sugiere Luis Miguel, construir sobre el acumulado son, digamos, los resultados de numerosos ejercicios de planeación estratégica que hemos hecho en el pasado. Los expertos que están construyendo los documentos que van a servir de base para esto tienen esa responsabilidad, pero además como ya son trabajos que se realizaron la mayoría hace varios años, van a tratar de actualizar en la medida de lo posible esa información. Muchas cosas cambian en muy corto tiempo en el mundo en el que vivimos. Entonces decía que en un segundo momento, y es uno de los resultados de nuestro trabajo, pues vamos a tratar de llevar o a intentar llevar estas conversaciones a los distintos territorios, a los distintos sectores, a las organizaciones de la sociedad. Vamos a buscar generar una movilización ciudadana alrededor de esta cuestión. Pero eso todavía tendrá que ser objeto, digamos, de un diseño detallado. De hecho, ese es uno de los últimos productos de este proceso. Una estrategia para la difusión, validación y legitimación de los resultados, de los diálogos que inicialmente se realizarán entre expertos y líderes metropolitanos. Y ese resultado inicial, pues usted lo planteaba en la presentación, que también como aprendizaje del pasado se va a dar a conocer, se va a hacer de todos esos documentos, de toda esa parte teórica recogida, se le va a contar también abiertamente, porque usted lo decía, a veces se quedan guardados y la gente no sabe qué fue lo que se estudió. Sí, los diálogos ciudadanos se van a documentar de varias maneras. En primer lugar van a estar los documentos de los expertos. En segundo lugar… ¿Están en un sitio web? ¿Van a estar colgados en alguna parte? Es un asunto que debemos resolver, pero creo que va en la dirección de que los colgamos en las páginas del área y del instituto, porque al fin y al cabo son documentos públicos. Pero además la dinámica de trabajo en los talleres es objeto de un proceso de sistematización, de manera que todo lo que se discuta, todo lo que se converse, será registrado y quedará evidencia documental del asunto. Y finalmente haremos una relatoría detallada de todas estas reuniones, de todos estos encuentros, de modo que va a quedar un informe documental muy valioso, tanto desde el punto de vista literario como registros fílmicos y en imágenes de todo este proceso. Y todo eso, espero yo, estará al acceso de quien quiera consultarlo. Mariluz, una propuesta. Tengo tres minutos para todos ustedes para cerrar. ¿Algo o una idea que le quieras dejar a los televidentes y a todas las personas que trabajan contigo en el sur? Bueno, pues yo quiero retomar el tema del disenso, ¿cierto? Porque aquí es un ejercicio de construcción ciudadana y es muy fácil, digamos, como lo decía Sergio ahora, hacerse un poco al margen y empezar simplemente desde la barrera a plantear, a criticar, a decir. Entonces la invitación es a involucrarse, ¿cierto? Y a ser conscientes de que a partir del disenso hay grandes posibilidades para crear y para hacer de este territorio, pues un territorio incluyente, un territorio participativo, un territorio planificado y que efectivamente responda a las necesidades que tenemos todos quienes habitamos hoy este valle. Perfecto. Luis Miguel. Pues el principal mensaje, que yo creo que es el principal mensaje también de estos diálogos ciudadanos, es que necesariamente si trabajamos juntos nos va mejor que si no trabajamos juntos. Sí, eso sí ya es claro. Entonces, en esa medida lo que tenemos que sentir como ciudadanos, cada uno en su casa, en su ejercicio cotidiano, es que cuando no trabaja junto con la otra persona para promover el desarrollo, no está dejando de ganar, sino que está perdiendo, ¿cierto? Si nos orientamos hacia ese largo plazo. Y en esa medida, en la medida en que cada uno de nosotros sienta eso en su realidad particular, pues seguramente en el largo plazo vamos a estar muy bien, así no tengamos necesariamente las mismas ideas. Perfecto. Profesor Oscar. Hay que tener claro que estos temas no son sólo de los gobernantes o de los expertos. La ciudadanía, la comunidad, los colectivos, las redes, están inquietas sobre el futuro de ciudad, sobre el futuro del área metropolitana. Y yo creo que hay que aprovechar esas inquietudes y las señales que están lanzando precisamente esos distintos escenarios para lograr reunirnos en torno a los problemas. En efecto, el problema no es estar totalmente de acuerdo en las cuestiones, pero sí que hay unos básicos que garantizan la existencia de un territorio como un territorio de oportunidades para todos. Mientras haya excluidos, dramáticamente excluidos, de estos procesos o de la vida social o del desarrollo, de la cultura, los conflictos van a aumentar, pero los podemos disminuir si la política de inclusión actúa. Perfecto. Director. Bueno, no, la invitación a que participemos de estos diálogos ciudadanos, a que comprendamos que la articulación debe ser el centro de todo este proceso, respetando las diferentes formas de pensar, de mirar, que se participe desde todos los actores que hay en el territorio, lo público, lo privado, lo social, la academia, la ciudadanía en general. Y muy fundamental, para mí sí debe ser, la pregunta de qué queremos que sea el territorio debe tener tres tiempos, desde dónde venimos, en dónde estamos y los hacia dónde vamos. Y los hacia dónde vamos deberán convertirse en un acuerdo de sociedad sobre unas líneas específicas que nos permitan que unos planes de desarrollo que son a corto plazo, o unos planes de rendimiento territorial que son físico-espaciales, respondan a ese acuerdo de sociedad. Bueno, ahí los dejamos con la pregunta abierta, con la propuesta, conversemos, conversar genera mucha ganancia, palabrear, gozarse la palabra. Ahí los dejo para que en sus casas, en sus espacios empresariales, en las instituciones educativas puedan hacerlo. Nos vemos, seguimos en Diálogo Metropolitano, gozándonos esta posibilidad de conversar juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!